Hola, sé que sabéis que hoy voy a hablar de Reservar Computing, básicamente porque es el título del vídeo, pero quiero que empecemos con algo un poco más sencillito. Lo primero que vamos a hacer es comprender la diferencia entre la forma de pensar de la mente humana y de un ordenador. Por ejemplo, si yo preguntara ahora que cuál es la raíz de 4, vosotros y un ordenador me sabríais responder que es 2. Sin embargo, si yo hiciera la pregunta de cuál es la raíz de un número muy grande o cuánto es 3 elevado a 34, tendréis alguna dificultad más. Al ordenador esto le da igual, tanto le da lo mismo operar con un número pequeño o grande. Las operaciones que realiza son las mismas. Sin embargo, si ahora hiciéramos la pregunta de si una persona está contenta o triste, para nosotros lo que es una tarea muy sencilla sería extremadamente complicada para un ordenador. Lo que nos lleva al primer punto. Los ordenadores son capaces de realizar de manera eficaz algoritmos, es decir, tareas desarrolladas una tras la otra. Sin embargo, fallan cuando se enfrentan a tareas más abstractas como el reconocimiento facial. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro cerebro sea distinto y pueda realizar estas tareas de manera eficiente? Aunque cada vez tengamos más información sobre las áreas y los mecanismos que actúan en nuestro cerebro, para daros una idea, ya en 1986 se había conseguido construir un mapa del cerebro de un gusano con 302 neuronas y más de 8.000 conexiones, en realidad sabemos muy poco sobre nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que nuestro cerebro está constituido por una inmensa cantidad de neuronas, que cuando reciben información la procesan y la transforman para transmitirla a otras neuronas, y así sucesivamente. Es decir, la información no se transmite de forma secuencial, sino que se reparte y se procesa de forma paralela en distintas neuronas. Bien, como este tipo de arquitectura ha probado ser eficiente para tareas como el reconocimiento facial o de texto, entre otras, el objetivo sería construir nodos o neuronas artificiales que imitarán a las neuronas de nuestro cerebro. Es decir, queremos que la información entre en nuestra red de neuronas artificiales, se propague y luego podamos obtener una señal de salida. Estas estructuras se utilizan a día de hoy para tareas muy distintas como reconocimiento facial, reconocimiento de texto, predicción financiera, recuperación de señales ópticas y un largo etcétera. Y aunque hay varias técnicas que se inspiran en esta idea, hoy os vengo a hablar de la que se denomina Reservoir Computing. Esta sería la arquitectura clásica de un Reservoir Computer. Vemos que hay tres capas, una de entrada, una principal que denominamos reservorio, que es una red que conecta los nodos entre sí y a veces incluso consigo mismos, y una capa de salida. Lo que diferencia al Reservoir Computing de otras técnicas de Machine Learning es que tanto las conexiones entrada al reservorio como las conexiones dentro del reservorio se mantienen fijas. Y lo único que se va actualizando son las conexiones de salida. Quiero que entendáis la importancia de esto. A diferencia de otros métodos, no se pierde tiempo en mejorar las conexiones internas y de hecho no se necesita modificar o incluso conocer la estructura interna. Y además podemos realizar varias tareas en paralelo. Es decir, si por ejemplo introdujéramos un objeto para plasificarlo, no sólo podríamos actualizar las conexiones para que nos dijera su color, sino también su forma, su tamaño, etcétera. Ahora bien, para que esta técnica funcione necesitamos que nuestro reservorio cumpla ciertas características que vamos a explicar a continuación y que son, predicción de la entrada en una dimensión mayor, una función no lineal y además memoria a corto plazo. ¿Para qué sirven estas tres propiedades? Para proyectar la información de entrada en varias dimensiones, lo que necesitamos es una red que tenga muchos nodos, para que cada uno de ellos nos ofrezca una proyección distinta de la información que estamos introduciendo. ¿Y por qué es esto importante? Imaginemos que tenemos que separar las estrellas amarillas y las bolas rojas de una manera lineal. En dos dimensiones no es posible separarlas con una sola línea recta. Necesitaríamos dos. Sin embargo, cuando proyectamos nuestro problema en tres dimensiones, es posible encontrar un plano que los separe. Aquí, la señal de entrada serían las bolas rojas y las estrellas amarillas. La transformación del problema a tres dimensiones la realizaría el reservorio y el plano que separa las figuras sería calculado en la capa de salida. Esta acción de clasificar objetos sería análoga a la de clasificar el estado de ánimo de una persona. ¿Contento o triste? Ojo, quiero que os deis cuenta que este es un modelo muy simple que nos sirve para entender la importancia de la altadimensionalidad. Pero nosotros, cuando trabajamos con Reservoir Computing, nos vamos a dimensiones muy altas. De manera que la información de entrada se ve separada por hiperplanos. Aunque esta característica es muy importante, también necesitamos una función no lineal. ¿Por qué? Muy simple. Si tenemos varias funciones lineales, la suma de todas ellas podría entenderse como otra transformación lineal. Sin embargo, nosotros queremos poder acceder a comportamientos más complejos. Por último, necesitamos que nuestro reservorio tenga memoria a corto plazo. Un ejemplo en el que esto es evidente es en el teclado predictivo de nuestro móvil. Cuando nosotros hablamos por WhatsApp, después de poner qué y tal, nuestro teclado nos pondrá estás. Es decir, las predicciones no van en función de lo que hemos dicho horas antes, sino en el contexto actual de la situación. Para ello, necesitamos que la información se quede dentro de nuestra red. Y esto se consigue mediante conexiones entre nodos o consigo mismos. Luego, resumiendo, necesitamos que nuestro reservorio tenga tres características. La primera, que tenga muchos nodos para generar la altadimensionalidad. La segunda, que tenga una función no lineal para poder acceder a problemas más complejos. Y la tercera, que tenga memoria a corto plazo. Lo que se consigue con conexiones de los nodos consigo mismos o entre ellos. En nuestro grupo de IFISC, hemos visto cómo simplificar de manera drástica la arquitectura tradicional de Reservor Computing. Para ello, nos hemos quedado con un solo nodo no lineal y copias del mismo distribuidas a través de un bucle temporal. De manera que se cumplan las características que acabo de mencionar anteriormente. Esta simplificación ha permitido la construcción de sistemas experimentales simples y muy diversos, dado que no se impone ninguna restricción en la función no lineal que se utiliza. De hecho, casi cualquier función no lineal sirve igual de bien. Tenemos implementaciones fotónicas, electrónicas, optoelectrónicas, mecánicas, etcétera, que han probado ser eficientes en tareas como la predicción de series temporales o la recuperación de señales ópticas. ¿Hasta dónde se puede llegar con esta tecnología? La verdad que es una pregunta a la que no tengo respuesta. Sin embargo, para aquellos que estéis interesados, he dejado en la descripción del vídeo varios links para conocer tanto las matemáticas que hay detrás, como las distintas implementaciones experimentales o incluso las distintas perspectivas que se pueden tomar a la hora de imitar el comportamiento de las neuronas en el cerebro. Nada más. Espero que con esto os hayáis llevado una idea de qué es el Reservoir Computing y para qué se utiliza.